Preparándose. Partieron. En el primer lugar, por el centro, con Bresa y Ríe. Lo sigue por fuera, Coginor. Acortando distancia también, Fofita, tres casi iguales. En el cuarto, por fuera, Cietro Lezolú. En el quinto, Vic Primo, Porropalo. Sexto, término, Feliz. Séptimo lugar, Piña Corra. En octavo, Bernaza, por fuera. Noveno, Querrico. En el último, Lacachagüín. Están girando la curva. Fofita, en el primer lugar, le de ventaja sobre Coginor. Se viene abriendo un tanto Cietro Lezolú al entrar. A tierra derecha, el tercero, con Bresa y Ríe. En el cuarto, Vic Primo. En el quinto lugar, término, Feliz, por fuera. En el sexto, Piña Corra. Séptimo, Cietro Lezolú. Por fuera, va tomando el cuarto lugar. Enfrentan los últimos 200. Fofita, en el primer lugar. Cietro Lezolú pasa al segundo, el tercero, con Bresa y Ríe. En el cuarto lugar, se ubica por fuera, término, Feliz. Más abierto, atropella, Bernaza. Enfrentan los últimos metros, Fofita, en la delantera. Segundo, Cietro Lezolú. El tercero, con Bresa y Ríe, Bernaza en el cuarto. En el quinto, término, Feliz. Y gana Fofita, segundo, Cietro Lezolú. Tercero, con Bresa y Ríe, cuarta, Bernaza. Quinto, término, Feliz. Sexto, Piña Corra. Séptimo, Vic Primo. Tres últimos. Qué rico, la cachagüina. Coginor.